Portugal se ha convertido en un paraíso para los jubilados europeos, que vienen a vivir aquí atraídos por su calidad de vida, pero también por un atractivo régimen fiscal que les permite estar exentos de impuestos durante toda una década. Una exención que levanta ampollas en países de la Unión Europea como Finlandia, Suecia o Francia. Un ciudadano francés o un ciudadano finlandés no verán con los mismos ojos la aplicación de un régimen fiscal más favorable en Portugal para atraer inversiones y residentes que si ese régimen fiscal favoreciera a su propio país o a regiones de su país que están más deprimidas económicamente. Creo que la controversia radica en ese punto. Esta exención fiscal ha sido criticada por otros Estados miembros de la Unión Europea, pero también aquí, en Portugal, por los contribuyentes que se sienten víctimas de discriminación. La nuestra posición es que no es justa ni equitativa la atribución de esos beneficios a los jubilados extranjeros que vienen a vivir a Portugal. Ya expresamos nuestra posición al gobierno cuando tuvimos la oportunidad, porque se trata de una situación que perjudica a los jubilados portugueses. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de esos extranjeros tienen jubilaciones relativamente generosas en comparación con las que perciben nuestros pensionistas. La fórmula es sencilla. Basta con comprar o alquilar una vivienda en Portugal y vivir allí la mayor parte del año para disfrutar del retiro dorado. Se calcula que el año pasado unos 10.000 jubilados extranjeros se beneficiaron de la exención fiscal, un tercio de ellos franceses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!